¿Cuánto cuesta turistear en Carlos Paz 2023? Bueno, para los que se vienen en Bondi desde Córdoba Capital, el Bondi cuesta unos 400 pesos y el Bondi sale cada 15 minutos. Y si venís en auto, bueno, son unos 35 kilómetros de Córdoba Capital y tenés un peaje. La NASA no sé a cuánto está, pero para que tengan en cuenta. Pero hay algo que quería, no quería dejar de mencionar, que me acuerdo que el comandante Ricardo Ford, si no me equivoco, en esa montaña quería hacer un cartel que diga Villa Carlos Paz como el cartel de Hollywood. Bueno, una cosa así. Hay algo que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer que ir es ir a la aerosilla, aunque le tengo fobia a las alturas. Vamos a ver si hoy, depende del precio, se da eso. Vamos a preguntar qué onda. Si te querés hacer un tourcito por la city carlospacense, te sale mil pesos por persona y si querés subir a la aerosilla, te sale dos mil quinientos pesos por persona. Si te querés dar un paseíto en barco, bueno, acá vi este focatito, este lugar, te sale dos mil ochocientos pesos por persona. Da una vuelta muy linda, por lo que me contó. Pasa por abajo del puente de la Sota, te cuentan la historia de Carlos Paz, hay un karaoke. La verdad es que está muy interesante, el último sale desde 17 y 30, la verdad que está interesante, estamos más crocante que turrón de navidad. Me duelen los bolsillos. Pero bueno, vamos a ver si en alguna de los dos nos subimos. Acá podemos ir viendo unos precios, acá hay un lindo combo, tres empanadas, maona gaseosa, ochocientos cincuenta, alrededor, antes de llegar a la calle principal, una musa, maona gaseosa, chica, mil cien, bien, eh. Bueno, acá otros lugares, dos lomos completos, maona gaseosa y papa, tres mil p, o dos hamburguesas, dos gaseosa, dos mil seiscientos p, o el super pancho, setecientos cincuenta, maona gaseosa. Algo que me llama la atención de Villa Carlos Paz es la mezcla de diseño y de arquitectura, porque onda, ahí tenemos un edificio normal, moderno, esto que podría ser algo más, Villa General Beirano, local, Muchita, eso, y después otra cosa al lado que nada que ver. Pero por lo general lo que veo es Villa Carlos Paz está hecho para el comercio, o sea, hay mucha cartelería, muchos carteles de luce, todo, porque es bien comercial, como Mar del Plata. Bueno, precio hay de todo, un menú acá hoy, mil seiscientos, y agregando tu plato a la entrada y el postre, seiscientos pesos, no, está re bien. Bueno, ahí podemos ver algunos precios de alfajores, pinitos, cosas de chocolate, estamos buscando un lugar para comer. El calor que hace, gente, son las 2 y media de la tarde, 36 grados, de hermoso día para grabar, larga. Nos pedimos una media pizza de Rocky Ford y media especial, ya no queda, queda una y una porción, y una pepsi de un litro y medio de cartel. Además de restaurantes y todo, hay todo tipo de comercios, ventas de celulares, ópticas, tiendas de ropa a dos manos, kioscos, lo que dan cuenta. Si necesitas sacar dinero, no se preocupen, que hay link, hay cajeros por todos lados, tanto link, como de Red Panel. Algo que no podía faltar, y hay en Carlos Paz, es un McDonald's, sí, señores, sí, señores. Acá tenemos una de las clásicas promo, 699 pesos cada uno con bebida y papas, un BBQ Smoke. Principalmente por la calle principal, está lleno de teatros, y justo acá del frente del McDonald's, está el Teatro del Sol. Es algo que tiene Carlos Paz, tanto como Mar del Plata, la gran actividad teatral y cultural. En el Teatro del Sol, los precios varían entre 2.000 y 3.000 pesos, según la obra, el día, la demanda. Igualmente, siempre hay promos, depende el día, hay los promotores haciendo 2x1, así que, pero pongamos menos, eso, entre 2.000 y 3.000 pesos. Algo muy loco que hay muchas salas de juegos, wow, que severo, claro, una especie de realidad virtual manejando autos, supongo, algo así. Bueno, acá hay otro lugar de juegos que tiene también realidad virtual, wow. Y mucha maquinita para agarrar muñecos, y estos juegos rarazos de que no sé qué son. Vamos a preguntar cuánto sale. Bueno, en este lugar tenés que comprar primero la tarjeta que te sale 100, y después los juegos varían de 140 pesos para arriba. Y ahora estamos caminando a las 4 o 5 de la tarde a la siesta, no hay tanta gente, está todo el mundo en las filetas o en los ríos, pero esto a la noche se llena de gente. Acá mismo tenemos el Teatro Candilejas, y casi al lado el Teatro Holiday, y de nuevo, otro lugar de jueguitos. Está lleno de estos lugares, hay un montón, hay 2x4 más o menos. Hay algo que me sorprende que hay un cine, obviamente, la mayoría de la gente debe venir al teatro, pero... Hay un cine, y muchas galerías. Holiday, cines y teatros. 4 salas, 4 salas climatizadas, candidato. Un alojamiento en un hotel, 3 estrellas con desayuno incluido por noche para 2 personas, 16.000, entre 16.000 y 17.000 pesos por noche para 2 personas. Bueno, algo que no podés dejar de hacer también es venirte a comer un alfajor al Nazareno, gente, ven. Porque, o sea, el lugar de aquí es tan acertado, increíble la arquitectura que tenemos. Entra en una película medievera acá. Mirá, mirá. ¿Ven esas curvas arriba? Todas son súper difíciles de hacer, es terrible la arquitectura que tiene este lugar. Y la parte, esta toda, vibriada que hay como litro, que se verá acá, bien. Eso, de noche, se ve increíble, todo iluminado. Vení, vamos a ver la variedad acá. Acá tengan alfajores de todo tipo. Provisional, blanco, hoja, verde. Vení. Vamos a dar todos los productos frescos que están bien como acá. Mirá, todos estos postres frescos con todos productos del día, todos fresquitos del día. Mirá, yo no veo que son esos postres. Ahora lo vengo acá y salgo rogando. Está tremendo. Ahora nos vinimos al lado de La Costa Vanera. No para el lado del centro, sino para el otro lado, como para dentro del lago. Y bueno, en esta zona hay lugares como, bueno, tenemos acá. Acá tenemos un lugar que un salón, no un salón, al aire libre, no hay un salón. Aquí hay juegos para niños. De este lado tenemos una pista de karting que vamos a mirar cuánto sale. Bueno, allí hay muchos barcitos, paradores, todo por este lado. Así que vamos a recorrer un poco la costa de la nena, caminar unas cuantas cuadras a ver qué encontramos. Venir a darte unas 10 vueltas en el karting te salen $2,500 pesos. O si no, 16 vueltas te sale $3,000 pesos. Acá hay un simulador de montaña rusa y podés ver la gente ahí en la pantalla. Y los karting al lado. Y el simulador de montaña rusa te cuesta unos $600 pesos y dura unos 6 minutos, que sería lo que dura una vuelta convencional de una montaña rusa. Bicuaito, $650 pesos. Bananá, frutilla, tremendo está, tremendo. Y un vaso, casi un litro. El clásico, el combo clásico con café con leche, más dos media luna y jugo de naranja, a $640 pesos, acá en el epicentro de Carlos Faz. Pero bueno, yo me equivoqué y sin querer pedí un ajo gato, que es un helado de crema americana con café de ristretto, a $680. Está, está reviendo, la verdad que es. Bueno, igual que encorda, porque esta es una de las, una franquicia de cremolas. Así que, vamos. Vamos. Básicamente es un café de helado con una bocha de helado. Oh, miren, taza de las manos. Vivo el que haría en pleno epicentro de la villa. Voy cerrando este video. Espero que la gente le haya servido. Nos vemos en un próximo video, en unos días. Chau.